Se reúnen PRIistas para poner en marcha la elección de seccionales. Hace 15 años que no se cambian, y según los estatutos del partido, los cambios deberían de ser cada tres años. Y en la actualidad hay seccionales que ya murieron, y otros hasta de partido se cambiaron. Mencioné el doctor Rafael Martínez Sánchez, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI. Sí, el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional convocó a una reunión de información a todos los seccionales que es parte de la obligación que tenemos para poder difundir lo que es la convocatoria para la elección de los nuevos seccionales de los 90 seccionales del municipio de Río Verde. Entonces es conducente que toda la persona, a todos los militantes que tengan acceso a esta información, y el partido está con todo gusto, con la mejor disposición de facilitarles todos los cartas que tienen que reunir para poder participar. Recordemos que para ser electos en estos seccionales tienen que tener una militancia de un año, tienen que firmar una serie de cartas en la DACA que se comprometan a que no tienen antecedentes penales, a que van a respetar los resultados de la elección que se llevará a cabo el próximo 29 de junio de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en cada una de las casillas básicas del municipio de Río Verde, San Luis Potosí. La realidad es que no se ha renovado la elección de los seccionales, eso se debe hacer cada tres años. Estos seccionales que se van a elegir son para el ejercicio 2014-2017. En el 2017 tiene que haber otra elección para elegir a otros tres. ¿De usted? Desde hace 15 años. ¿15 años? Sí, desde el tiempo que estuvo Jesús Calván Fajardo al frente de la presidencia del Comité Directivo Municipal. ¡Gracias!